Hey que tal racita como estamos aquí de nuevo su amigo Yoni hoy les traigo un nuevo vídeo esta pintura va a tocar hacer sobre un CD espero les guste mucho los dejo con el vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto fue todo en este video. Espero les haya gustado mucho. No olviden compartir, comentar y sobre todo suscribirse. Nos vemos, nos vemos, nos vemos, hasta la próxima, saludos. Muy bien. Muy bien, receta, pues aquí les dejo algunas imágenes de la pintura ya terminada, de la pintura ya hecha en CD. Espero te haya gustado mucho el video.